Y en Bogotá se prenden las alarmas porque la ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo con pacientes sospechosos o diagnosticados con COVID ha venido aumentando. Bogotá está a solo cinco puntos de elevar la alerta amarilla a naranja por cuenta de la alta ocupación de las UCI y de la indisciplina social. Ahora que hemos flexibilizado salir a la calle por orden del señor presidente de la república desde el 27 de abril, es que la cuarentena estricta en Colombia la terminó el señor presidente el 27 de abril. Esa es la realidad, desde el 27 de abril empezamos a autorizar sectores a salir. Entre el 27 de abril y el 11 de mayo se duplicó el número de casos de contagio. ¿Por qué? Porque tenemos más contacto y menos distancia física. La declaratoria de alerta naranja significaría que la capital entraría nuevamente a confinamiento obligatorio con la misma dinámica de principios de la cuarentena. El 50% es una medida que preocupa mucho y que tendría que llevarnos a tomar otro tipo de medidas. Nuestra línea roja está en el 70%. Esperamos no tener que llegar allí. La lupa está puesta en Kennedy, donde los casos ya llegan a los 1974. Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar completan la lista de localidades más golpeadas por el coronavirus. Kennedy, prácticamente toda la localidad de Kennedy sigue en alerta naranja. Kennedy tiene hoy el triple, no el doble, el triple de tasa de contagio que tiene cualquier otra localidad de Bogotá. En menos de 24 horas, la ocupación de las UCI pasaron del 42 al 44,6% y prendieron de inmediato las alarmas del distrito. Además, se calcula que de cuatro contagiados, uno está siendo recluido en una de estas unidades. A cuatro días de que más actividades entren en operación, así se veían hoy algunos sectores comerciales del centro de Bogotá. La ciudad contabiliza 7.443 casos.